Sixto Rodríguez, el músico chicano cuya música ganó culto en el extranjero y que vivió un renacimiento profesional después de que su historia se presentara en el documental, buscando a Sugar Man, que además ganara un Oscar y un BAFTA, falleció a los 81 años. Nacido en Detroit en 1942 de una familia de ascendencia mexicana, Rodríguez lanzó dos álbumes en la década de 1970, que pasaron desapercibidos en Estados Unidos pero se convirtieron en éxito de culto en el extranjero, especialmente en Sudáfrica. Fue en la era del internet cuando su música fue redescubierta y él mismo se dio cuenta de su renacimiento. Después de décadas de relativo anonimato, Rodríguez experimentó un surgimiento de su carrera musical y actuó en festivales prestigiosos como Coachella y Glastonbury. Aunque al comienzo de su carrera su música no encontró éxito comercial en su propio país, su legado y su historia inspiradora han dejado una marca perdurable en la industria musical y en la vida de sus seguidores. ¡Gracias!